¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El día de hoy quiero compartirles un video interesante para mí, espero que también para ustedes, que es el paso a paso de cómo hago mis maletas. ¿Qué es lo que llevo a mis viajes? Porque yo viajo mucho, creo que ya con tantas maletas que hago he aprendido a ser bastante organizada y saber exactamente qué es lo que tengo que llevar y qué es lo que no tengo que llevar. ¿Me gradué? O sea, creo que sí soy bastante máster en esto de hacer maletas. En esta ocasión me voy a ir un poquito más de tiempo de lo normal, me voy a ir un par de semanas, me voy a llevar una maleta un poco más grande. Sí, vacaciones, al fin, Dios mío, gracias, dos semanas. Lo que voy a llevar, me voy a ir a Mérida, me voy a ir a donde hace calor, entonces no quiero llevar tanta ropa porque generalmente uno carga cosas que ni usas. Básicamente me voy a llevar unos vestiditos para el calorcito, unos shorts que son indispensables para cuando vas a playa o cuando vas a lugares de calor. Solamente uno o dos opciones para cenas y para Navidad, que eso es importante con la familia. Puro a gustes. Los cinco tips que les puedo dar básicos para hacer una muy muy buena maleta son por día armar un look desde mi casa. O sea, no decir, bueno, igual me pongo este el lunes, pero bueno, también igual me puedo poner este otro el lunes. O sea, ya decide si te vas a llevar este o este para el lunes o llévate los dos, pero para lunes y martes. Entonces, así armas un look por día. Si vas 10 días, armas 10 looks. Por ejemplo, estos pants, me estoy llevando unos solos pants que serán para mi ida y para mi regreso del viaje. Es la única ropa de frío que llevo y como a gustito para echar flojerita se hace frío. El punto número dos y muy importante, por lo menos para mí cuando voy a la playa, llevar, si voy 10 días, solamente llevo 5 trajes de baño. Llevo uno que sea un poquito más grandecito. O te pueden multar en el alberca del hotel por traer una tanga, entonces mejor llevo uno grande. Luego llevo un bikini un poquito más pequeño, pero igual tapadito. Sí, a tirarte a solear, pero este todavía puede ser que se te marque un poco. Pero para eso ya tenemos el tercero, que es un poquito más pequeño. Ya con este pueden multarlo a uno en el hotel. Pero ya este es un poquito más sexy, es un poquito más abierto, que con este es el que voy a usar para asolearme, para tener menos líneas en el cuerpo. Y el otro que ya es, pues uno a gusto, cómodo, lindo, que sé que me gusta, que es multiusos. Entonces son 5, los lavo y los reuso los otros 5 días. Con eso tenemos. Este es el tip número 3. Y bueno, empezamos con la limpieza facial que yo llevo aquí en chiquitín, mi jabón para la cara de carbón. Luego llevo una cremita hidratante para la cara. Y por supuesto, indispensable, un bloqueador. Yo llevo bloqueador del 50 por las manchas, las arrugas, todo lo que ya les he platicado. Y también estoy llevando infinidad de mascarillas para la boca, para los ojos, para todo. Ya que son vacaciones, pues voy a aprovechar de hidratar mi piel. Además, cuando te da el sol y sudas, se te ensucia todo. Entonces es importante tomarse un tiempo para esto. Ah, y llegamos... Bueno, aquí sí me voy a detener un poquito porque para mí esto es muy importante. A ver, mi papá era dentista. Entonces para mí esta onda de los dientes, de la salud bucal, toda esta parte para mí es súper importante. Y además yo sufro de sensibilidad dental, que es una cosa espantosa. La gente que tiene sensibilidad me va a poder entender. Y descubrí esta Sensodyne Rápido Alivio. Yo he usado muchas. Amo la Sensodyne. He usado casi todas. Ahorita estoy probando el Rápido Alivio porque de repente con esto de las desveladas, que si me desgasto, se me bajan las defensas, la sensibilidad se vuelve todavía peor. Entonces he estado usando esta pasta y en 60 segundos, es impresionante, en 60 segundos me ayuda con la sensibilidad. Entonces puedo sonreír. De verdad, se los digo, a la gente que tiene sensibilidad, ustedes me van a poder entender. Uno no puede ni sonreír porque... Y entonces es muy molesto. Y uno está viajando, estás comiendo, estás tomando hielo, estás comiendo frío y es una cosa muy fuerte. Yo en este momento la estoy probando y la estoy usando más o menos dos veces al día. Y con dos veces al día realmente he sentido un alivio impresionante. En mi kit básico de viajes no puede faltar mi sensodine. Rápido alivio que de verdad, sensodine patrocíname ya. Ok, el punto número 5 que es... No, este era el 4. No, pero... Digo 4, 4, 4. Ok, el punto número 4 y el que más conflicto me causa a mí personalmente son los zapatos. Es que es horrible porque, claro, ya hiciste tu outfit y ahora quieres meter un zapato para cada outfit. Y no, los tenis ahora están muy de moda que esa es una ventaja para todos. Y entonces puedes meter unos tenis nada más para todo tu viaje. Pueden ser unos tenis deportivos de esos monones que hay que puedes usarlos con un look casual y también para hacer ejercicio. Entonces ya ahorras dos pájaros de un tiro. Y unas chanclitas para la alberca y unos zapatitos. Si eres de usar un poquito de tacón, puedes meter unas sandalitas con una plataformita chiquita. No tacón. A mí no les recomiendo que se lleven tacones de aguja o tacones de este tipo de sandalias para la playa que realmente puede ser que las uses, pero una vez, si es que las usas y si no, ni siquiera. Y las otras de plataforma, sí son más... Puedes usarlas un poco más. Y el último, ahora sí vamos al 5, 5, 5, 5, tip 5. Yo no lo tenía como algo importante, pero últimamente que he estado viajando y te haces consciente de las cosas que vas necesitando y creo que todos tenemos que aprender a llevar un kit de medicinas. Las básicas. Y algo para el tapado de oídos, para si te subes al avión y se te inflaman o buceas que pasa o esnorqueleas o estás en el agua, se pueden llegar a inflamar los oídos. Algún ibuprofeno, aspirinas, para dolores de panza, para cubrir el estómago y también algún remedio para si te pica algún mosco o algún bicho o algo que tengas un antihistamínico con el cual resolverlo inmediatamente. Creo que eso es básico. Si viajas tú sola, si viajas con tu familia, si tienes niños, siempre es básico llevar un kit de medicinas. Bueno, esta es la maleta que me voy a llevar que es grande, pero no es tan grande. Es un tamaño medianón que es bastante cómodo. Yo lo que hago es las maletas generalmente tienen unas varillas aquí que a mí no me gusta poner los zapatos aquí porque siento que se aplastan. Y aquí puedes ir llenando huecos con ropa. Ya voy casi con la ropa. Ahora voy a sacar estas mascarillas de la bolsita para poderlas acomodar aquí en lo aguadito y ir acomodando mis bolsitas en todos los huecos que van quedando. Estas son mis bolsitas de limpieza facial, todo lo del baño, mis medicinas. Y por acá tengo también el maquillaje. Que todas estas... A mí, yo soy la señora bolsita. Entonces, a mí me gusta tener todo organizado y tenerlo todo en bolsitas. Entonces, así es mucho más fácil saber en dónde guardas tus cosas y no se te pierden tan fácil. Aquí están mis chanclas de playa que como ven las metí en otra bolsita. Luego, la parte de acá la voy a utilizar para los zapatos que me estoy llevando. Este es el ejemplo perfecto de los tenis que les decía. Estos tenis están monos, los puedo usar con unos jeans, con unos shorts, con un vestido, con lo que sea, pero también me sirven para hacer ejercicio. Entonces, están buenísimos y ya con eso no tengo que llevar ninguno de nosotros. Por otro lado, acá tengo las dos opciones de chanclas que les había dicho. Estos son los zapatitos que generalmente yo uso en la playa. Esto es el más tacón que uso. Que si vas a comer, si vas a cenar, si sales algo mono, te salvan perfectamente, pero no es nada elegante, ni pesan, ni ocupan tanto espacio. Los pones de esta forma en una bolsita y los colocas ahí. Y también puede ser que si a ti no te gustan los tacones y eres cero de usar tacones en ningún lado, pues entonces llevas unas chanclitas que son más monas, ya sabes, de las que se amarran en las piernas y ya sacas tus tacones. Entonces, llevas unas chanclas monongas y unas chanclas para la playa, para la alberca o para todo lo demás más de plástico, más normalonas y estas las usas para cenar, para comer, para algo elegante. Bueno, de este lado está un poco vacío, generalmente intento con todas mis fuerzas dejarlo dos, tres vacío porque, pues cuando vas de viaje siempre se te atraviesa por ahí, que si un vestidito, que si una cama para tu perro, que si, pues la comprita, ¿no? La comprita básica. Entonces, pues intento dejar esto así para que me quepan todas esas cosas y no tenga que luego venir cargando con bolsas y cosas, que todo quepa en la maleta y este espacio, lo único que voy a meter que me falta son mis mallas de ejercicio, un par de tops y me faltó decirles unos leggings negros no de ejercicio, unas mallas cómodas negras que te sirven para absolutamente todo, con un top, con una blusita larga para el día, para la noche, para todo, te salvan. Entonces, eso no ocupa nada de espacio y es un súper básico. Y bueno, pues básicamente mi maleta queda de esta forma. Si se fijan, yo soy un poco obsesiva con con el orden, no en mi casa, solo en mi maleta. Me gusta que todo quede ordenadito para que no se rompan las cosas, para que no se ensucien. Pues esta es la forma en la que yo hago mis maletas, ojalá que les funcione y que lleven a cabo algunos de los tips que les acabo de dar y que viajen mucho y que sean muy felices y que tengan felices fiestas. Los amo.